Música Bueno y finalmente llegamos a Chocolaca Aquí lo tenemos al fondo Vamos a empezar el recorrido Ahora mismo Música 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 Seguimos caminando Es un camino muy difícil Bueno Aquí ves parte del paisaje Espectacular ¿No? Esto es Chocolaca Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video